Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos allá en su casita. Les saludo Osvaldo Rivas. Vámonos rápidamente con la información y la inseguridad en la zona de antros de Mexicali no tiene límites al reportarse un ataque en un bar con objetos flamables como la B, un trabajo de Nacine Pizano. Las zonas fueron arrestadas por atacar un bar que se encuentra a mi espalda con bombas Molotov. El arresto se realizó luego de una investigación exhaustiva de la Fiscalía General del Estado que derivó en un cateo en una casa habitación en Mexicali donde los presuntos responsables se resguardaban. Se encontraron armas largas y botellas con líquido flamable, es decir, bombas hechizas que cumplían con las mismas características de las botellas arrojadas al bar la Conce que fue atacada el pasado lunes 17 de junio donde se registró un conato de incendio. No hubo daños mayores. Localizamos en el interior de la vivienda cinco armas largas, un arma corta, cargadores, 393 cartichos útiles, el vehículo en el exterior que ya les mencioné, doce botellas de vidrio color café que contienen líquido con las características de gasolina, eso contenían, es decir, había evidencias de que pudieran ocasionarse mayores disturbios. La fiscal general del estado, Marilena Andrade, explicó que con base a las investigaciones se trata de una célula criminal originaria de Sonora que tenía el objetivo de ganar territorio en Mexicali. Los detenidos fueron dos mujeres y tres hombres. Están relacionados también con otros tres eventos de alto impacto en la ciudad. Los arrestados presentarán cargos de terrorismo y daños en propiedad ajena, entre otros delitos federales. Para la presidenta de la célula de búsqueda e investigación en desapariciones forzadas, Soraya Ana, esta detención representa que el crimen organizado se encuentra visible en la zona de antros, donde han sido violentados y desaparecidos jóvenes, incluyendo a su hijo, Kevin Moreno, desaparecido en el bar Chotz hace más de dos años. En un principio, el grupo delictivo que estaba trabajando en esta zona de antros se replegó para el Valle de Mexicali, ha habido más desapariciones ahí en el Valle de Mexicali, sin embargo, sabemos que los antros siguen trabajando y ellos siguen trabajando dentro de los antros. Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas una vez más han reclamado seguridad de la zona de antros de Mexicali, donde aseguran que se ha asentado el crimen organizado. Desde Mexicali, informó Naciel Ipizano, Telemundo.